¡Hey! ¿Qué tal, queridos amigos de Cursos de Magia Online? Por aquí Alejandro Goldschmidt. Una vez más, les traigo los 5 consejos que yo les doy a todos aquellos que quieran comenzar en el mundo de la magia por primera vez. O sea, desde cero. El punto número 5 para mí es el más importante porque... Bueno, ya van a saber por qué. Señoras y señores, comenzamos. No te olvides de suscribirte, darle a la campanita y chequear todo el canal porque tal vez todo lo que está ahí te pueda interesar. Así que, nos vamos ahí. ¡Vamos! Ok, uno de los primeros consejos que yo te quiero dar, y es súper importante que lo tengas en cuenta, es que debes comenzar a aprender magia de aquellas personas que ya tienen un conocimiento avanzado. Es súper importante esto. Mi recomendación es que busques cuentas o canales o magos que sean profesionales. En este caso, yo llevo 18 años dedicado al mundo de la magia. Hay muchas cuentas también de personajes que son tremendamente importantes, tremendamente relevantes y con un bagaje mágico, profesional, intelectual, artístico tremendo. Entonces, tú tienes que tratar de inspirarte y educarte de mano de estas personas. Personas que lleven mucho tiempo dedicado a la magia, idealmente de manera profesional. Yo siempre digo lo mismo porque ser un estudioso de la magia, simplemente un estudioso, estar en tu casa con los libros y después hablar de la teoría, hablar de los juegos, etc. Sin tener la experiencia de estar frente al público de manera permanente, como es mi caso, me digo a la magia de manera profesional, es muy diferente. Señoras y señores, recuerden que la expertise, la experiencia viene de estar haciendo, de estar ahí donde está la gente, en las tablas, actuando, actuando, actuando de manera profesional. Esa es mi visión de las cosas y creo que tiene mucho sentido por lo demás. Así que ese es el punto número uno, busquen maestros o mentores que ya tengan experiencia y que no sea alguien que haya tomado un libro por primera vez, leyó el libro, ni siquiera terminó el libro y ya está revelándote un juego. Lamentablemente van a haber muchas falencias en esa explicación, ¿ok? Así que ya sabes, consejo número uno. Vamos al consejo número dos. Cuando están empezando en la magia, muchos, muchos me han dicho, mago, me sirve esta baraja de cartas o Alejandro, puedo usar estas monedas para jugar o Alejandro, esto me sirve. Miren, les voy a contar algo. No importa el material o el elemento que estés usando en tus inicios, porque al comienzo todo es bienvenido para el aprendizaje. Si es una baraja de cartas de cartón o si es una baraja bicycle, como es la que normalmente uno usa, al comienzo uno no sabe dónde comprarlas, pero ya vas a encontrar algún lugar donde puedas optar a ella. Ahora, algo súper importante y te quiero dejar en claro. Dame un seguito que voy a arreglar aquí esto. Me siento muy abajo. Me siento muy abajo. Ahora sí. Ahí sí mejor. Ahí sí. Ok. Bueno, te decía que no importa el elemento que tú escojas, ¿ok? No importa si es una baraja de cartón, no importa si es de una baraja española, no importa, la verdad no importa por el momento. Te voy a contar una experiencia. Cuando yo partí y cuando vi a un mago por primera vez, yo veía que el mago jugaba con pelotitas de esponja. Yo no sabía dónde comprar esas pelotitas de esponja. No tenía ni idea dónde comprar esas pelotitas de esponjas. Entonces, ¿qué hice? Yo fui a una tienda que vendían espuma, espuma para almohadas, espuma para colchones. Me compré un trocito y yo en la casa me fabriqué mis propias bolas de esponja. Y eso es parte de mi historia. Así que, la verdad, a mí me sirvieron muchísimo. Es un tremendo recuerdo porque yo me fabriqué estas cuatro bolitas de esponja para practicar lo que yo le veía hacer al mago. Por lo tanto, señoras y señores, en los inicios de tu aprendizaje mágico, no importa el elemento. Con el tiempo vas a encontrar lugares donde puedan vender o donde vendan elementos ya más profesionales, más pros. Y obviamente vas a adquirirlos porque es normal, es parte de la evolución. Así que, no importa los materiales. Incluso, incluso, no necesariamente tienes que partir con cartas o con monedas o con bolas de esponjas. Puedes partir con otro tipo de elementos aprendiendo magia. Hay mucha magia. La magia literalmente es infinita. Se puede hacer magia con todo, con lo que sea. Entonces, recuerda que el material inicialmente no es necesario, no es realmente relevante en realidad. No es realmente relevante para comenzar. Muchachos, también recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar un par de links para que ustedes, obviamente, puedan saber un poquito más de lo que yo les estoy ofreciendo a ustedes. Tengo la cuenta de Patreon y también tengo la plataforma de cursos de magia online donde puedes encontrar material gratuito y material de pago completamente exclusivo. Así que, para todos aquellos que deseen, les dejo toda esta información en la descripción de este video. Y no te olvides suscribirte y darle a la campanita. Consejo número 3 que yo les doy a todos los iniciados, los que están empezando recién en este mundo. Mira, cuando tú empiezas a aprender magia, lo más probable es que vas a aprender 1, 2, 3, 4 juegos, pongamos en el caso de que aprendes 5 juegos. Mi recomendación para que ya puedas empezar a interiorizarte en este mundo de la magia y no estés haciendo juegos aislados, crea una rutina de magia. Arma una rutina mágica como que fueras a presentarte en un show. Y la idea es que esa rutina mágica la puedas presentar con tus seres queridos, con las personas más cercanas a ti, con tus amigos, con tu familia, etc. Pero arma una rutina de magia. ¿Para qué? Para que los juegos que ya aprendiste los puedas estructurar. Les puedas dar una línea de tiempo y decir, bueno, voy a partir con la baraja de cartas. Después de la baraja de cartas, ver la forma de unificar, por ejemplo, el juego de cartas con un juego de monedas y buscar la forma. Obviamente dentro de mi canal te voy a dejar por acá cómo crear una rutina de magia. La tengo aquí y explico de alguna u otra forma un método que es súper adecuado para crear una línea de tiempo en un show de magia. Entonces te lo voy a dejar por acá para que lo tengas y lo veas. Ahora, como estás recién empezando, básicamente es juntar todos los juegos que tienes y darle un hilo conductor. Piensa en eso. Un hilo conductor puede estar fijado en la charla, puede estar fijado en un elemento. Por ejemplo, esta carta la voy a dejar desde el comienzo acá y en un momento determinado en la mitad del juego de la rutina. Sé que estás comenzando, pero déjame ampliar un poquito tu pensamiento en esto. En algún momento de la rutina, esta carta se transformó en la carta del espectador de tu derecha. Luego la vuelves a dejar ahí. Y en algún momento X, esta carta que estaba a la vista de todo el público se transformó ahora en la carta del espectador que estaba allá. Y esta carta podría ser perfectamente el hilo conductor de tu sesión. Entonces, básicamente tienes que pensar que puede ser un elemento o puede ser la charla la que pueda ser el hilo conductor de tu rutina. No importa si son tres juegos o cinco juegos. Lo importante es que dentro de mi consejo es que puedas crear una rutina de magia con lo que ya tienes, con lo que has ido aprendiendo. De esa forma vas a ir creando de alguna u otra forma un hábito, un hábito de ir armando, esquematizando todos los juegos que tienes y no estés presentando los juegos así como uno por uno de la nada. Hay muchas veces que la gente cuando te ve hacer magia o no ve hacer magia, inicialmente uno muestra un juego y no le damos forma como que presentamos el efecto nomás. Y la gente dice, oh, estuvo interesante lo que hizo, pero ¿qué me dio? ¿Qué me entregó? ¿Qué me hizo sentir? ¿Me entiendes? Entonces, la idea es que si tú puedes estructurar tus juegos en una rutina, tal vez puedas entregar a la gente algo de mayor valor que simplemente un efecto de magia. Consejo número cuatro, importantísimo. Cuando empezamos en la magia queremos aprenderlo todo y lo más rápido posible. Pero te digo la verdad, no tengas prisa, no te apresures. Entonces, tiempo al tiempo, paso a paso, se trata de aprender bien, se trata de ir aprendiendo de la forma correcta. Muchas veces tenemos la tendencia cuando comenzamos a acumular juegos. Y esto que te estoy diciendo yo, te lo van a decir todos los magos que de alguna u otra forma son profesionales y llevan tiempo en esto. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia cuando comenzamos en la magia a querer acumular, acumular juegos. E incluso tenemos la tendencia también a comprarnos recursos mágicos que después en el futuro no los vamos a ocupar nunca más. ¿Por qué? Porque lo único que queremos es absorber, consumir, consumir, consumir la mayor cantidad de información posible porque estamos enamorados, porque esto nos gusta y está súper bien y yo lo entiendo. Pero si quieres avanzar realmente rápido, si quieres crecer realmente y llegar a un nivel profesional, a un nivel pro, mucho más rápido, tienes que ir paso a paso. Mira qué interesante. Es incluso hasta contraintuitivo, pero te hablo súper en serio. Debes ir de a poco, tomar cada juego, digerirlo, aprenderlo, comprenderlo, sentirlo, hacerlo tuyo, transformarlo, mejorarlo y luego pasamos a otro. Eso te va a permitir a ti crecer tanto intelectualmente como motrizmente, ¿verdad? La habilidad, la agilidad que hay detrás de esto y por supuesto vas a entender y tener una concepción mucho más amplia de lo que es la magia como tal, ¿cierto? Y eso es tremendamente fundamental. Por lo tanto, ya sabes perfectamente, no tengas prisa, ve poco a poco y trata de consumir la información paso a paso, poco a poco, para que realmente vayas aprendiendo como corresponde. Número 5. Bueno, y aquí para mí este es el más importante. El más importante. Practica. Practica y practica. Practica idealmente constantemente. Aquí hay algo súper importante. Cuando digo constantemente no estoy diciendo que estés todo el día practicando. No. Creo que lo más importante es crear el hábito. Creo que lo más importante es crear el hábito de la práctica. Y que seas permanente. Que haya una frecuencia en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces le agregas energía y frecuencia a aquello. Donde ponemos la atención, ahí va la energía. Entonces si yo tomo la decisión de que todos los días, 20 minutos, 30 minutos o una hora, si tienes ese tiempo a disposición, me voy a dedicar a practicar. Tu foco te va a dar a ti la posibilidad de aprender mucho mejor, mucho más rápido. Y solamente siendo frecuente. O sea, crear el hábito de que todos los días voy a practicar un poco. Ojo, cuando nosotros comenzamos, todo el día queremos practicar. Todo el día. Pero en realidad, siendo súper objetivo, nuestra mente también tiene que tener tiempo de asimilación. Nuestras manos también tienen que tener tiempo de asimilación. Van a haber momentos en que no vas a poder llevar a cabo la técnica de forma correcta. Y no vas a saber por qué, qué pasa, por qué no me está saliendo, por qué no me está saliendo. O cuando quieras practicar un salto, por ejemplo, en mi caso, practicar un salto a mí me llevó mucho tiempo practicar un salto. Mucho tiempo. Hasta el día de hoy creo que aún me falta más. Pero yo sé que poco a poco lo voy resolviendo. Poco a poco me voy dando cuenta de detalles. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero lo más importante es tener un periodo de tiempo dedicado exclusivamente a la práctica. ¿Por qué? Y ojo, recuerda, de forma frecuente para que puedas crear el hábito. Y eso es tremendo. Señoras y señores, somos seres de hábitos. Eso ya lo dijimos. Somos seres de hábitos. Por lo tanto, a practicar se ha dicho de forma frecuente. Y descansa. Descansa también porque van a haber momentos en que no quieras leer un libro de magia. Porque vas a estar abrumado tal vez. Porque ya te vas a cansar. Porque eso es normal. La mente también se cansa. Y por lo demás, a ratos vas a darte cuenta que las cosas no te están saliendo. Entonces, usted lo que va a hacer es cerrar la baraja, guardarla en la cajita y despejarse. E irse a otro lado, hacer otra actividad, etc. Pero todos los días, un poquito. Sé frecuente y crea el hábito de la práctica, que es tremendamente relevante. Te voy a dar un bonus. Te voy a dar un bonus. Y el bonus más importante es que leas. Entonces, lee. Yo te voy a contar algo. Uno de los tipos de lectura que a mí más me gusta es la lectura del desarrollo personal. Por eso que yo soy diferente a todos los otros magos. Porque yo te voy a impulsar a tu desarrollo personal, aparte de estar aprendiendo magia, te voy a llevar a transformarte en mago profesional para que tú realmente puedas vivir de la magia. Eso es lo que yo hago. Y siempre te voy a impulsar a una mejora continua, a una expansión de ti mismo. Por eso, eso a mí me hace diferente. Entonces, uno de los bonus que yo te quiero dar es que tú leas, aparte de la lectura mágica, que es tremendamente importante, leas libros y literatura que expanda tu pensamiento y que te lleve a una mejora continua. Lee desarrollo personal. Busca de qué forma tú puedes aumentar tu productividad para que así tu magia también llegue a otro nivel. Busca libros sobre creatividad. Busca libros sobre desarrollo personal. Busca libros sobre conocimiento de creación de hábitos, por ejemplo. Hay un libro muy bueno de James Clare que se llama Hábitos Atómicos, que te lo recomiendo completamente. Pero bueno, por sobre todo, lo que más quiero destacar en este último punto, que es el bonus, es que leas. Lee la mayor cantidad de información posible. Y por lo demás, mi recomendación es que sea el libro de desarrollo personal. No hablo de libros para ganar dinero, ni libros del éxito, no. Busca libros de desarrollo personal que te ayuden a mejorar en tu creatividad, en tu memoria, en tus hábitos diarios, etcétera, etcétera, etcétera. Transformate en una mejor persona, transformate en una mejor versión, ¿ok? Esa es la idea. Expándete, crece y marca una diferencia en tu generación. Así que, sin más, señores, estos son los cinco consejos que yo les doy a todos los magos que quieran comenzar desde cero. Así que nos vemos en el próximo videíto. Bye.